Esto es un plástico. Y cuando lo destruimos, lo tiramos. No sé cómo ese plástico llega a la panza de una ballena, pero no me importa. El caso es que tenemos que entrarle a esta guerra contra los plásticos. Claro que no va a ser ni para mañana, ni para pasado mañana, y posiblemente ni para una generación. Esta generación, o en nuestros últimos 100 años, pues el gran invento sí fue el plástico. Gracias al plástico, pues tenemos esta lap, tenemos algo de aquí, tenemos los celulares, tenemos estos aparatitos, tenemos estos, y pues también estos. Pero desgraciadamente todo esto que ha sido benéfico, se ha convertido en maléfico, porque no sabemos tirar la basura, o porque no sabemos reciclar, o porque somos un verdadero despapalle como seres humanos. A partir de ella, hay pues la intención de respetar todo este asunto de los plásticos y lo que ocasionan. Con evitar el uso de los popotes, que creo que ya todo el mundo hemos entrado en ese ambiente, y también pues ya no te van a dar las bolsas de plástico en los supermercados, lo cual me parece muy bien. Por cierto, que las personas que se quejan de esto, de que ya no se le va a dar dinero a los adultos mayores que están haciendo esas labores, pues es muy fácil. Este, denles la propina o denles el dinero que les iban a dar, de todos modos, aunque entre comillas no empaquen las cosas, pues eso no evita que por un saludo, una sonrisa, por solidaridad, por buena onda, pues se les dé tres, cuatro, cinco pesos, o un poquito más, que pues ni nos van a ser más ricos, y a ellos les van a servir muchísimo. Entonces, qué bueno que se está haciendo eso. Pero vamos a hablar de cómo es la situación en México, porque a lo mejor creemos que esto ocurre en las islas, estas extrañas de plástico que hay en quién sabe qué mar del mundo, pero no, sucede en México y es muy grave. Pues dicen siempre que pequeñas acciones a la larga hacen grandes acciones, y sí, efectivamente se lastima la llamada industria del plástico, sobre todo quienes hacen las bolsas de plástico, los popotes, pero yo en televisión hace un poco más de, que será dos años, que empecé con esta cruzada de no a los plásticos, o evitar lo más que se puede el uso de los plásticos, porque totalmente va a ser imposible, y más que los plásticos es el reciclaje de la basura del plástico, porque una cosa de estas sí nos funciona, o sea, el plástico este sí nos funciona, porque nos guarda el agua que queremos consumir, y eso pues está bien, es que no quiero hacerle propaganda esta cosa, pero bueno, este plástico de agua nos sirve, el problema es que no hemos sido lo suficientemente inteligentes, o sea, fuimos lo suficientemente inteligentes como seres humanos para fabricar esto, pero no lo suficientemente activos para que esto se recicle, y somos lo suficientemente tontos como para tirarlo en un lugar que se va a convertir en basura, y que a la larga puede afectar, pues no solamente a nuestra salud, sino a la salud de todo un planeta, estas imágenes y estas realidades son de México, no son de otro país, para darnos cuenta de algunas de estas afectaciones, es decir, esto que están viendo aquí, esto que están viendo acá, y esto que están viendo acá, lo tiró algún imbécil, porque pues no entiende cómo esté el asunto, estamos hablando del Caribe Mexicano, donde está pues toda esta zona de Cancún, etc., dice que son incontables los trozos de botella, etiquetas, bolsas de plástico, que degradan la ecología del Caribe Mexicano, al enquistarse en los corales, y llenar los estómagos de los peces, es decir, el plástico llega al coral, llega al pececillo, se come el plástico, se come el coral, pero se come en realidad el plástico, llega otro pez, se come ese pez pequeño, llega otro pez, se come ese pez pequeño, llega otro pez, se come el pez pequeño, y pues ya el pez grandote, que ya se comió a 20 peces, este, pues está lleno de plástico, la UNAM y organizaciones como Manta, Caribbean Project y Greenpeace, cada una por separado monitorean a estos plásticos, en playas del Estado Mexicano de Quintana Roo, y en todas las muestras, hayan la presencia de pequeños invasores, que hasta que no los ve uno, porque uno se sorprende de esto, dice uno, pues malditos hijos de su tal por cual, pero quisiera que vieran esta imagen, de lo que son los microplásticos, que es todavía, aquí están, aquí están estas partículas chiquitas, que, pues es lo que, inclusive esto, entra a nuestros pulmones, vean nada más, esto, todo esto, chiquitín, se convierte, en un problema muy serio, de nuestra salud, miren, me parece que está bien, no, no tengo nada que, que señalar más que este tipo de situaciones, que son verdaderamente increíbles, cuando uno se da cuenta de todo esto, que bueno que ya algunos productos, como la Coca-Cola y otros más, pues han estado, pues con esta campaña, y que bueno que en el mundo, estamos con esta campaña, y creo que a la larga, aunque los resultados van a ser a largo plazo, todo esto va a resultar, en beneficio, de nuestro propio planeta, porque mientras, no se, no tengamos otro planeta, en que vivir, y no lo vamos a tener, en los próximos mil años, pues me gustaría saber cómo, pues me gustaría saberlo, pero no lo voy a saber, cómo va a estar el mundo, dentro de mil años, y dentro de mil años, que es muy poco tiempo, para la historia del mundo, pues yo no sé, qué tipo de animales, vayan a sobrevivir, qué tipo de seres humanos, vayan a sobrevivir, y qué tipo de situaciones, van a sobrevivir, con todo este tipo de situaciones, aquí en este video, pues también lo dicen, muy claramente, que, pues hasta nosotros, nos comemos estos pescados, o estos peces, que se convierten en pescados, por todo esto, un investigador, explica, que el elemento tóxico, del plástico, se debe a sus propios componentes, y a la capacidad, que estos tienen, de absorber químicos, del medio ambiente, los microplásticos, no sólo son una amenaza, para los peces y humanos, sino para los corales, un estudio reciente, concluyó, que la probabilidad, de que un coral, enferme, aumenta del 4, al 89%, cuando hay plásticos, en el ambiente, o cuando se adhieren, a estos animales, actualmente, en Quintana Roo, padecen una rara, y letal enfermedad, denominado síndrome blanco, en menos de nueve meses, ha matado a más corales, que en los últimos 40 años, y gracias a este coral, por ejemplo, que hemos sufrido, durante muchos años, de huracanes, acuérdense que la palabra, huracán, es maya, es de origen maya, la palabra huracán, y los corales, pues de alguna manera, nos han protegido, de por sí, nos va como en feria, con los huracanes, pues imagínense, sin corales, o con corales más débiles, pues esto se convertirá, en un asunto, muy muy peligroso, en esta isla, de Holbox, que alguna vez, me tocó, conocer, hallaron residuos, llegados de otros países, de América, y otros continentes, como el asiático, los cuales han arribado, por las corrientes marinas, o porque son arrojados, al mar, por usuarios, de cruceros, o de embarcaciones, el 80% provienen, de actividades terrestres, y no solo, son las actividades, de playa, sino de ciudades, cercanas a la costa, debido al mal manejo, de los residuos, esta es la parte, que yo quiero resaltar, de todo este asunto, digo, que bueno, que hay conciencia, que bueno, que estamos metidos, en este asunto, que me parece gravísimo, y que bueno, todo esto, pero casi todo, lo que hacemos, o casi todo, lo que tenemos, es producto, de la degradación, de algún, pues algún bien natural, por ejemplo, este, esta cosita, esta hojita, proviene de donde, pues de un árbol, de una hoja, de un proceso químico, de un proceso de, donde se utilizan sustancias, de todo tipo, aquí lo estamos viendo, así, y que es lo que pasa, que tiramos esta mugre, la tiramos, cuando estamos cerca, pues la tiramos a un río, porque no sé, a quién demonios, se le ocurre, tirar esto en un río, lo mismo, que este papel, o sea, este papel, que está aquí, transparente, pues alguien lo manufacturó, alguien lo fabricó, no es cuestión, de vivir, en la época, de las cavernas, es cuestión, insisto, y aún, con los plásticos, porque, vuelvo a lo mismo, esto está hecho, de un material especial, plástico, no sé qué sea, pero de un material especial, no es cuestión, de no dejar, de usar los plásticos, es cuestión, de concientizar, a los gobiernos mundiales, a que inviertan, en recicladoras, a lo largo, de estos años, que llevo, con esta cruzada, antiplásticos, he conocido, muchos personajes, que han inventado, cosas, por decirles, un ejemplo, que ahorita me acuerdo, con los residuos, del aguacate, lo que es la cáscara, del aguacate, y todos los residuos, del aguacate, incluyendo, al hueso, del aguacate, se pueden hacer, popotes, y es, reciclar, renovar, reusar, un bien, de la naturaleza, entonces, yo creo que, nada más es cuestión, de que se haga, de que se invierte, en ese tipo de cosas, que no se quede, nada más, en una acción, que puede ser, positiva, que puede ser, como una especie, de alerta, o llamativa, pero, pues, yo sí quisiera saber, qué gobierno, estatal, municipal, federal, se va a aventar, a lo que es, el verdadero, reto, de todo esto, este plástico, que es útil, convertirlo, en otro plástico, reutilizándolo, o haciendo algo, qué bueno, que el mundo, está reaccionando, pero creo, que también, hacen falta, gobiernos, más comprometidos, no, 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 no,